Hasta el momento ningún medicamento ha sido catalogado seguro y efectivo para tratar el COVID-19, sin embargo los que se han recuperado de esta terrible enfermedad han generado anticuerpos en su sangre que pueden combatir contra la enfermedad. La sangre de los recuperados se la conoce como plasma de personas convalescientes y según los especialistas, la transfusión de esta sangre a pacientes con coronavirus podría ayudar a que la gente que tiene una enfermedad moderada no sea grave y no presente complicaciones. En ese sentido un grupo de diputados diseñaron una ley que obligará a los pacientes recuperados de coronavirus a la donación de plasma sanguíneo como método para el tratamiento de la pandemia en momentos en que la curva de contagios crece aceleradamente en el país andino amazónico. Estamos poniendo 8 artículos en este proyecto de ley donde no se los va a obligar, pero van a firmar un compromiso que estos señores al momento de ser ingresados a una clínica a ser tratados van a firmar un compromiso de que otorgarán, no donarán porque el donar es voluntario, otorgarán su plasma y si no lo hicieran, si no quisieran porque no están obligados, serán pasibles a que tengan que pagar su tratamiento médico y sus medicamentos. No puede ser que el estado gaste mucha plata, imagínense en terapia intensiva en una clínica privada sal 1500 bolivianos por día y todavía después de que te hayas recuperado del estado salgas y vendas en 1000, 2000 dólares una cosa que puede servir a otro enfermo que no tiene plata. Este tratamiento contra la enfermedad resultó muy útil en el 80% de los pacientes infectados, por lo que desde ya, algunas personas recuperadas ya empezaron a comercializar su sangre ante la gran demanda que existe en el país. Sin embargo especialistas de la salud, les advierte a los casos recuperados que la venta y compra de sangre, está penada por ley, por lo que mejor sería optar por la donación. Pero de pronto hemos recibido noticias, sobre todo utilizando redes, la gente está tratando de ofertar su sangre a gente que está en la desesperación. Entonces la ley de bancos de sangre y medicina transfusional, que ya ha salido hace mucho tiempo, ya no la tenemos desde 1966, 96 perdón, prohíbe completamente la compra y venta de sangre. Eso en un capítulo dentro de los donantes, que es un capítulo grande. Y también, esto es importante, tiene en sanciones, la sanción para el que comete este tipo de error, que es el código penal, en el artículo 216, en delitos contra la salud. Este tratamiento mediante la sangre da esperanzas a los bolivianos infectados. Sin embargo en contraste a esta buena noticia, la ministra de salud, Heidi Roca, reveló datos que hielan la sangre, pues desde el gobierno prevén que el país alcanzará alrededor de 100.000 infectados hasta fines de julio. Se espera que hasta fines del mes de julio estaríamos llegando aproximadamente a los 100.000 casos de contagios de esta enfermedad. Cifra que dependiendo del comportamiento social, de la responsabilidad de las medidas que se tengan que tomar, tanto a nivel municipal como departamental, estas cifras pueden incrementarse o pueden reducirse. Este pronóstico que estamos dando nos marca la ruta que debemos seguir para reducir el daño. Este daño, ¿cómo se va a manifestar? Se va a manifestar fundamentalmente en la cantidad de fallecidos y sus repercusiones, tanto en el ámbito familiar, en el ámbito económico, así como en el sistema de salud. En esta etapa de contagio comunitario, en los departamentos de Santa Cruz y Beni, y que ahora se inicia en el trópico de Cochabamba, sabemos que la velocidad de transmisión de la enfermedad va a incrementarse cada vez más, siendo casi imposible identificar los contactos. Por ello, las medidas se centran en la detección temprana de casos sospechosos, es decir, personas con síntomas respiratorios como fiebre, tos, pérdida del sentido del olfato y del gusto, y no es necesaria la confirmación con laboratorio para iniciar el tratamiento y su derivación a los centros de aislamiento o, en su caso, a los hospitales.